Te quiero Con un amor que llega al egoísmo O el juramento que me hiciste Ya lo ves que nunca se me dio Mi vida Es ya cariñosamente Nadie podrá ya separarnos Porque es muy grande nuestro amor Mentiste Y bien sabías en mi vida Nada ni nadie existía Mi gran amor Era Y ahora Quisiera Que sin tu amor voy solo por el mundo Como un herrán Me da la mundo Sin ti 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 Dale un peso ¿No? ¿Ya empiezas con derroches? Dale Pobrecito Cantó muy suave Mi cartera ¡Ratero! 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 ¡Pagáronlo! ¡Pagáronlo! Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Caraya! ¡No puede uno ganarse la vida tranquilamente! ¡Con esta bola de rateros! No, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mira, ¿cómo la ves? Eh, no está mal. Échale la leche. Habrá que reportar a este niño a la policía. ¿Seguro no quiero que vayamos a parecer padres solteros? Ellos encontrarán a los desalmados que nos cierran este regalito. ¿Y te animarás a entrar a la comisaría? ¿Por qué no? En plan de gente honrada, es un lujo para nosotros. Ya está tocando a rancho. Pues pícale. Está chulo el cuate, ¿no? Y tiene los ojos igualitos a ti. ¿Qué traes? Nomás le pongo el bigote y es tu cara. Híjole, ¿cómo traga? Oye, y si la policía no encuentra a sus padres, ¿qué será de él? Bueno, hay asilos, ¿no? Sí, hay. Está mojado. ¿No habrá que bañarlo? Estás loco. Cuando los niños comen hay que dejarlos quietos, quietos. Uh, pues entonces se va a constipar. ¿Quieres más? No, ya no, te vas a empachar. Ándale, duérmase. Duérmase. Trabajo, un desayuno. Hazlo callar. Si se enterran en la casa, estamos deshonrados. Caray, mano, parece como si lo hubieran regado. Cámbialo, a ver si no se resfría. ¿Qué le pongo? Pues ahí le buscas. Cámbialo, a ver si no se resfría. ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? Cámbialo, a ver si no se resfría. ¡Nos vemos! ¿Es varón o señorita? Es machote Suave Toma, dale de comer que está muerto de hambre Ya vas Va a ver quién es Uy, va a asustar al niño Buenos días, señorita Parecía que lloraba un niño Era yo que estaba ensayando mi falsete Estoy segura que era un niño Me está usted ofendiendo, señorita Beto y yo somos solteros como usted Y tampoco hemos dado un mal paso como usted Beto ensayando su falsete La molamos ¿Por qué? Cuando la bruja se empiece a soltar el chisme ya habremos entregado al niño Mira nada más Come como maestro de escuela Mira qué inteligente, ya se sabe reír Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Lo vas a entregar tú? Los dos Aquí estamos Sí, aquí estamos Vamos Vamos Oye ¿Lo cuidarán bien? Los genízaros no son anas Lo llevarán a un asilo ¿Y cómo es un asilo? Pues ya sabes Un asilo es un asilo Muchos niños sin papá y sin mamá Mientras afuera hay tanta gente que pueden ser papá y no tienen niños Pero ¿Nosotros no podemos quedarnos con él? Nunca Podríamos ir a la cárcel por plagiarios Y un chamaco cuesta muchos papiros ya que cuidarlo mucho Déjame despedirme de él Primero yo Vamos Vamos Entonces el cuate se queda, ¿verdad? Sí No veo otra solución De acuerdo Habrá que ponerle un nombre, ¿no? En eso estaba yo pensando Alberto es un hombre bien bonito ¿Y Manuel qué? ¿A poco no es un hombre vistoso y completo? Pues puede que sí Pero hay que celebrarle el santo el día de las mulas Mulas y todo tiene que llamarse Manolo Al cabo yo lo vi primero ¿Y qué? Yo me sentí padre antes que tú Y es justo que lleve mi nombre Momento Que lleve el nombre de los dos y ahí muere la cosa Juega Que se llame Alberto Manuel ¿Qué traes? Manuel Alberto suena más bonito Soy músico y sé lo que te digo Y yo soy poeta y también sé lo que te digo ¿Qué tal si partimos la diferencia? Hecho Que se llame Don Jesús Eso le cae bien a todo el mundo ¿Qué uvas, don Jesús? Le gusta el nombre Echemos un volado a ver quién se queda con él Y quién se va a trabajar Ya vas Échalo Águila Sol Perdiste, tú te quedas con don Jesús Cuídate, sin me ayuda tienes que andar a agujeta Pórtese bien, don Jesús ¡Ay, los vidrios! Buenos días Buenos días Buenos días Señorita, señorita Lleva abierta la cartera Y acuérdese que hay muchos rateros por aquí Muchas gracias, señor De nada Cuando vine a ver cuántos vivían aquí Usted no me habló del niño Es que... Él se mudó después Recibimos la denuncia de un vecino Bola de chismosos ¿Es de usted o de su amigo? Ya le dije que somos solteros ¿O usted cree que no hay decencia en las clases trabajadoras? Claro que la hay Pero este niño debió de haber salido de alguna parte, ¿no? Seguramente ¿Pudo haber sido robado? ¿Robar nosotros? Ahora sí que me ofendió usted, pa' que vea Perdóneme, no quise ofenderlo Lo único que trato de averiguar es de dónde salió esta criatura y qué hace aquí Ya le dije que es nuestra Un cuate que se murió y que era viudo tenía este hijo Y su última voluntad fue que el Beto y yo nos hiciéramos cargo ¿Tiene usted documentos que prueben lo que dice? Claro que sí A verlos Mejor dicho, los tiene Beto Volveré Me vuelven loca los niños Pues a ver cuándo se decide a tener uno Esa es cosa mía ¿Tiene suficiente ropa el niño? No, pa' que ven eso si anda mal Mañana le traeré todo lo necesario cuando vuelva a ver los documentos Con permiso Si usted quiere, le acompaño Usted cuide a su niño Caray, don Jesús ¿En qué lío nos mete usted? Documentos Buenas tardes, hijita Buenas tardes, tío ¿Cómo te fue? Ay, tuve un día muy fatigado Tenía usted razón, tío Ser investigadora social es muy difícil Quisiera uno tener mucho dinero para poder ayudar a todos los que lo necesitan Porque mientras reporta uno el caso pasan muchos días Tío, ¿podría usted ayudarme? Necesito dinero para comprarle ropita a un niño precioso ¿Cómo no, mi hijita? Gracias a algunos feligreses de buen corazón Nunca faltan unos sentaditos para obras de caridad Mil gracias Es usted el tío más santo de México Y tú la sobrina más linda del mundo Dijo que iba a pasar mañana para ver los documentos ¿Qué le vamos a enseñar? Chispas Estamos en un liro Pues con decir la verdad y devolver a este ciudadano Todo se arregla Si él quiere irse, que se vaya Pero que sea por su propia voluntad ¿Y qué vamos a hacer con la muchacha de las visitas sociales? Le damos largas Tarde o temprano va a saber la verdad A no ser que le tapemos el ojo al macho ¿Pero cómo? Yo la estuve observando cuando ella te miraba Le gustas, mano Sí, pero yo he jurado llegar soltero al panteón ¿Y qué? ¿No has oído hablar de los sacrificios de los padres? Pues te llegó la hora Párale, ay Una cosa es una cosa Y otra cosa es ese sacrificio Si le enamoras Ella se va a olvidar del chamaco Y al cabo está bonita ¿Y por qué no le enamoras tú? Si eres tan papá como yo Porque no es lo mismo Tú la traes dormida Y a mí me mira como si tuviera insomnio Hay que comprar el equipo al niño Nos hará falta lana Desde mañana hay que trabajar muy duro Ahora que somos madres ¿Cómo madres? Digo, padres Ese es el candidato ¿A qué no sabes quién soy? No reconozco la voz ¿Será posible que no reconozcas a los cuates? Eres, eres perico Frío, frío ¿Me doy quién eres? Soy Joaquín, mano Ay, disculpe, creo que me equivoqué Pues es lo que parece Disculpe, señor No tenga cuidado Con permiso ¿Qué hubo, doña Luz? Ahora sí llegaron los meros progenitores ¿Cómo se portó, don Jesús? Como un ángel Gracias por la balona Ha sido un gusto Y me voy Porque dice divas que desde que llegó el niño no lo atiendo a él Hasta luego, doña Luz Caray, don Jesús Está usted poniéndose gordo y pesado Préstamelo tantito, ¿no? Al cabo que yo también soy su papá Vamos a darle una divertida Juega Que vaya ensayando pa' que aprenda a hacer charro como su abuelo Ya vas Abusado, don Jesús A virus Órale Órale Ahí va Ahí le va el caballo Ándele, venga, venga, don Véngase Ándele, velado Véngase, abusado Véngale, véngale Véngale, véngale Párale, párale, párale Aquí hubo un accidente, man ¿Qué pasó? Tengo todo el lomo mojado, ¿no? Otra vez, don Jesús Voy por unos pañales secos a la azotea Este cuate parece una llave de agua Oiga, don Jesús Hay que ser más considerado con sus semejantes Además, hay sitios apropiados para esas cosas que se llaman Men's Rooms Pásele Buenas tardes Perdone usted No sabíamos que tendríamos visitas femeninas No le hace Dime unos pañales Se nos acabaron No importa, aquí traigo Ropito por el niño ¿Los documentos? Los trae Manolo en la bolsa Váyase para allá y volteese Ya no quiero más explicaciones Lo que quiero son los documentos Y no los quiero por mí Sino porque la ley los exige Ya le dije que se los llevó Manolo Y cuando usted salió, usted se los lleva, ¿verdad? Seguro, son muy importantes para dejarlos en la casa Volteese Pues si no los veo, me voy a ver en la necesidad De reportar la presencia de este niño Que nadie sabe ni quién es Ni cómo vino a dar aquí ¿Y qué gana con andar de chismosa? El cumplimiento de mi deber no quiere decir que sea una chismosa Ahora sí, don Jesús Ya está listo Ya puede voltear Caray, qué elegante me puso a don Jesús Verdad que está precioso Oiga y dígame, cuando usted no trabaja, ¿qué hace? Descanso ¿Y nunca va al cine? Muy rara vez Hace mal, el cine instruye Además en El Piojito da una película a todo dar Se llama El robo más famoso del siglo Y me gustaría ir a verla No sé quién se lo impida No me gusta ir solo al cine ¿Qué quiere decir? Que si no me haré el honor de acompañarme ¿Y por qué yo? Tenemos muy poco tiempo de conocernos Para eso, para que nos conozcamos mejor Bueno, tendrá que pedirle permiso a mi tío Ni modo ¿Y cuándo podré conocer a su señor tío? No se ponga nervioso No tarde en venir mi tío No, si no estoy nervioso Que venga cuando quiera Buenas noches ¿Tú? Buenas noches, señor cura Con que este es el joven que te quiere llevar al cine Señor cura, es que yo no sabía que ¿No sabías que los curas podemos tener sobrinas? No, quise decir que si yo hubiera sabido que pues No te preocupes Nora, este muchacho merece toda mi aprobación Pero que ya se conocían Sí, por supuesto Es uno de mis mejores feligreses Muy generoso Y además miembro del coro de la parroquia ¿Quién se lo hubiera imaginado? Ya ve No todo lo que le belumbre es oro Y las apariencias engañan Tienes mi permiso para salir con este muchacho Estoy seguro que él habrá escogido una película altamente moral Vayan a divertirse honestamente ¿Cómo la ves desde ahí? Pues estoy sorprendida Para que no ande pidiendo documentos a los buenos creyentes Ándale Vamos, que ya es muy tarde Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches, el cura Buenas noches Y mi bendición para los dos ¿Nos tomamos un cafecito? No se nos hará muy tarde ¿Y qué? Al cabo que tenemos la bendición de su tío Bueno Gracias Dos cafecitos ¿Le gustó la película? No La verdad no entiendo por qué hay gente que se dedique a robar Ni yo tampoco Aunque en el ejercicio de mi trabajo he visto tanta miseria que Me he vuelto muy comprensiva Eso mero ¿Y no es cierto que hay ladrones muy meritorios? Y que a veces roban aunque quisieran ser otra cosa Eso no El que quiere ser honrado siempre encuentra el modo Puede Bueno, pero ¿por qué no hablamos de cosas bonitas? ¿Usted qué? De usted, por ejemplo No tenemos la suficiente confianza como para hablar de problemas tan personales ¿Y por qué no agarramos tantita? ¿Agarrar qué? Confianza Eso exige tiempo y afinidades selectivas Clarines Como quien dice no, reelección, ¿verdad? Eso es muy divertido Ya es tarde, vamos a apurarnos Dos No enciendas, llevo cuatro horas tratando de dormir al niño Chivo, ¿qué tal te fue? El sacrificio está hecho Creo que la traigo a entrada y se olvidará de los papeles Pero a que no sabes la sorpresa que me ayudé ¿Qué sorpresa? Agárrate Nora es la sobrina del señor cura Caray, eso sí que no me lo esperaba Bueno, al cabo que es nuestro socio, aunque él no lo sepa Ya le llegó el hambre a don Jesús Caray, es más puntual que el casero Voy a prepararle su botana Ya vas Ya, don Jesús, ahorita le van a traer de comer Caray, es más puntual que el casero Ay, Dios mío, está muy mal No se preocupe, señorita, creo que no tengo nada roto Lo llevaré a un médico No se preocupe, señorita, yo tuve la culpa Es usted muy valiente No, lo que pasa es que soy muy tarugo, mire que no ver el carro Usted no tuvo la culpa, señorita, yo soy testigo Le daré mi tarjeta Si le sucede algo, llámeme, por favor Debía tener más cuidado Pues sí, pero es que a veces es uno medio tonto Con permiso, señor Gracias Es usted tan bonita que vale la pena dejarse atropellar Pobre hombre Parece muy buena gente Muchas gracias por todo, señor Para servirle, señorita De la noche a la mañana yo me convertí en papá De la noche a la mañana yo me convertí en mamá Y resulta muy difícil para mí ser buen papá Pero es mucho más duro el hacerle a la mamá Lavo los pañales Y luego los plancho Si el niño se rosa Yo le pongo aceite Y me quiero allí a casar Pa' que lo haga su mamá Siempre llevo mi talquito en una bolsa de atrás Y en las bolsas de los lados la botella y el chupón Y a pesar de que me quejo Yo les puedo asegurar Que a este niño yo lo quiero Con la fuerza de un ciclón Cuando tiene hambre Yo le doy su leche Cuando tiene sueño Tengo que dormirlo Y me quiero allí a casa Pa' que lo haga su mamá Siempre llevo mi talquito en una bolsa de atrás Y en las bolsas de los lados la botella y el chupón Y a pesar de que me quejo Yo les puedo asegurar Que a este niño yo lo quiero Con la fuerza de un ciclón Y eso que cantaste ¿Es también compuesto por ustedes? Seguro, las gondimas Salió de nuestras cabezotas A base de inspiración Y trabajo honrado Podían ganar dinero con sus canciones Hay demasiada música en el mundo Para que se fijen en la nuestra Doña Luz Nunca hay demasiada, muchacho Dime, Beto ¿Me quiere tender, por favor, los pañales? Seguro, déjamelo Gracias Vamos, don Jesús Que nos espera la papa Ahí nos vicenteamos ¿Qué uvas? ¿Qué tal te fue? Échale un ojo a la cosecha Uy, ahí hay para una bola de leche Hasta para comprar una vaca ¿Dónde hiciste el negocio? Cerca de aquí Usé el truco del atropellado Y la chamaca que manejaba llevaba esto Esa cruz hay que guardarla Sería peligroso venderla ahora ¿Y el reloj? Se lo volé a un metiche Que fue a ofrecerse ahí de testigo ¡Mira nomás! ¿Qué pasó, don Jesús? ¿Qué no le da vergüenza? ¿Qué no sabe que es muy feo ser ladrón? Ni que aprendiera con el mal ejemplo Eso me da una remordida bárbara ¿Será remordimiento? Lo que sea Pero no somos dignos de tener un hijo Tienes razón ¿Cuál será el porvenir de esta criatura con nosotros? Negro ¿Y si algún día nos agarra la policía? ¿Qué va a hacer de él? Nosotros en la cárcel Y don Jesús abandonado No puede ser ¿Pero cómo podemos evitarlo? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Eso mero ¿Crees que algún día podremos ser hombres honreados? Él merece que lo intentemos Y así cuando lo miremos No se nos caerá la cara de vergüenza No creo en milagros Bueno, don Jesús nos los envió su tocayo de allá de arriba ¿Pero cómo podemos conseguir trabajo honrado? Compramos el periódico y a ver a cómo nos toca ¡Ya vas! Caray, mano, el trabajo Quedé a encontrar trabajo Mira Mira este anuncio Se solicitan hombres moscas Para limpiar ventanas en la torre latinoamericana Ese no creo que nos convenga Aquí hay otro Se solicitan hombres ranas para investigación submarina Es que no hay trabajo para hombres humanos ¿Moscas ranas? ¿Te me estás rajando? Nunca Por don Jesús me juego entero Pues sigue buscando Aquí hay una chamba que nos queda de medida Mercado de discos Se solicitan hombres ¡Ey! Corre antes de que nos madrujen Buenos días, señor Buenos días ¿Qué desean? Queremos ver al patrón El patrón soy yo ¿Qué quieren? Queremos trabajar Vimos el anuncio en el periódico ¿Saben algo de este negocio? Claro Somos compositores No, pero yo solo necesito un empleado Bueno, pues le trabajamos los dos por el precio de uno Una verdadera barata humana 15 pesos al día y el 5% de comisión Qué padre, hermano La necesidad nos obliga Bueno, pueden quedarse ahora mismo Ya saben, 14 pesos al día ¿Dijo 14? Dije 13 Y 12 me parecen muchos Párenle, párenle, somos suyos Bueno, pues agárrenle escoba y pónganse a barrer Sí, para que conozcan el negocio desde abajo Los dos al mismo tiempo Todos lo hacemos en colaboración No me gusta que me engañen ¿Engañar? ¿En qué le engaño yo? En lo del niño Quiero saber la verdad O no volveré a salir con usted Es que a veces la verdad No parece la verdad Deje que yo lo juzgue, sí Lo encontramos una noche En la puerta de nuestro cuarto Íbamos a devolverlo Pero nos cayó suave el cuate Y nos quedamos con él Es grave, pero no demasiado Sí Y ahora va a hostil con el cuento Y nos lo van a quitar Debo informar Si no se encuentran los padres Que no creo que se encuentren Ustedes pueden presentar una solicitud de adopción ¿Y entonces? ¿Será nuestro a la buena? Seguramente Ustedes tienen un buen trabajo Y una buena reputación No creo que habrá problema ¿Y si yo le pidiera Que no lo hiciera? Sería demasiada responsabilidad para mí No lo haga Perdóneme, pero no puedo Buenas noches Buenas noches Bien perfumadito Y ahora bien peinadito Presta, don Jesús Esto es para limpiarle la orejuela Déjese, perece Perece, perece Órale, ve a abrir ¿A qué debemos el gusto? La señora Méndez del patronato Viene a hacerse cargo del niño Aquí traigo la orden del juez ¿Quiere usted verla? No, no señora, no se moleste No podrían dejarlo hasta que la cosa se arreglara De ninguna manera Esta es la solicitud de adopción Que necesitan llenar ustedes Mi tío les dará su recomendación Y la otra que necesitan Pueden pedírsela a su patrón ¿Cuál de los dos va a adoptarlo? Yo ¿Un niño con dos padres? ¿Dónde se ha visto? ¿No podríamos ser padres Seis meses cada uno? Eso es solamente en los divorcios No hay prisa Pueden discutirlo entre ustedes Y luego llenar la solicitud Al nombre de quien gane Deme al niño Es muy arisco con los fuereños Y toma su leche cada tres horas Ya lo sé Con permiso ¡Oiga! Le gustan los pañales muy flojitos Y la leche muy calientita He cuidado niños toda mi vida Sí, pero este es un niño muy especial Lo tendré en cuenta ¿Y no pasará nada? ¡Claro que no! ¡Buenos días! Espero que no me guarden rencor Tanto como rencor no Pero un chisme es un chisme, ¿no? ¿Acaso no saben ustedes Que las cosas derechas Son las que salen mejor? Haré todo lo que pueda Por ayudarlos Adiós Al cabo tenemos chamba decente Haremos la solicitud ¿Ya ves como vale la pena ser honrados? Ahora sí nos regresarán a don Jesús Oiga patrón ¿Y quién es el cuate ese? Ah, es Manolo Muñoz El gran baladista de la Nueva Ola ¿De la Nueva Ola? Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ¿y por qué me saluda? Pues me está usted diciendo hola, hola Nueva hola, Marullo Mar Nueva hola, artistas nuevos de rock, twizz, bossa nova, madison, mash potatoes ¿Entienden? Oh, sí, cómo no, hack dogs, jamenex Sí, cómo no Bueno, bueno, y ahora a trabajar Estoy esperando al señor Pérez, el gran productor de televisión que viene a contratar a Manolo Muñoz y a checar las ventas de su último éxito Ahí está Oye, ¿tú entendiste de qué diablos hablaba el patrón? Mire qué popularidad Venga conmigo a la cadena para que escuche su último disco Pase, pase Aquí llegó el fantasma feliz A enseñarnos a bailar el sol Yo no espanto por las noches Ni me escondo entre los coches Porque solo bailo sol Y como sé que no me ven Si ustedes quieren aprender Esta sábana me quito Pero no peguen de gritos No más, fíjense en los pies Yo no vuelo como bruja Ni les pico con aguja Solamente vine aquí Para cantarles y bailar el sol Yo no vuelo como bruja Ni los pico con agujas Solamente vine aquí Para cantarles y bailar el sol Aquí llegó el fantasma feliz A enseñarnos a bailar el sol Y aunque no soy de este mundo Mi cariño más profundo Se lo entrego solo al sol La, 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 la manufacturers La, 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 la La, 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 la... ¿Qué le pareció, señor Pérez? Estupendo. Es precisamente lo que necesito para iniciar mi nuevo programa. Yo lo acompaño, señor Pérez. No soy ningún idiota para que nadie me acompañe. El señor Pérez camina solo. Ahí viene. Señor, así está bien Nosotros también somos de la nueva ola ¿Ah, sí? Pues tengan cuidado y no se mojen, jóvenes, con permiso Oiga, señor, nosotros somos compositores, hasta yo canto Está bien, pero ya es tarde Vayan a verme a mi oficina con su música, a ver qué podemos hacer Aquí está mi tarjeta Señor Pérez, cerrada de Pérez 24 Hasta pronto ¿Cómo dijo que se llamaba? Señor Pérez Ahora vendrán los niños Hemos considerado su solicitud, doctor Montalbán Y nos sentimos muy felices de que usted adopte a uno de ellos Así tal vez mi hija pueda ser feliz Ustedes pueden dar a una criatura la verdadera felicidad Le daremos un hogar Nuestro cariño Lo sé Estos son los que tienen cerca de un año de edad como ustedes lo desean ¿Cuál prefieren? Tiene que ser este, papá Mira qué ojos, qué chula carita Es precioso Es precioso Y sano, con un delicioso carácter Es maravilloso, papá Definitivamente este, ¿eh? Pueden retirarse Ya seguiremos los trámites y les avisaremos Es la muchacha quien le volé la cruz de brillantes ¿Y qué hace ella aquí con don Jesús? ¿Y qué estará investigando? Pues quién sabe Pero mejor vámonos No Mejor hay que averiguar Se están despidiendo Buenas tardes Me informaron que me estaban esperando ¿Qué desean? Queremos ver a don Jesús ¿Qué hacían esas gentes con nuestro hijo? ¿Qué le vinieron con algún chisme? ¿Y por qué tenían que venir con algún chisme? Pues no es por nada, pero... Esperen un momento, voy por el niño Esto no me gusta nada Ni a mí tampoco Creo que están tramando algo Aquí lo tienen Mejor que nunca ¿Qué uvas, don Jesús? Aquí están sus meros meros ¿Cómo lo encuentran? Se me hace que tienen los ojitos tristes Y lo noto un tanto jeroso Pues come y duerme como un bendito Sí, pero no es lo mismo comer en casa ajena Que pasar hambre con los padres ¿Cuáles padres? Los que se merece que somos nosotros No se preocupe, don Jesús Ya pronto estará de vuelta en la casa Y lo del asilo le parecerá nomás unas vacaciones cortas Mira nomás Hasta se le ilumina la cara cuando le hablamos de volver a la casa Eso es que ni dudarlo Don Jesús es nuestro y ahí muere la cosa ¿Trajeron los documentos? Aquí está la solicitud ¿Nos podemos llevar a nuestro heredero? No, un momento Hay que seguir los trámites Oiga señora ¿No se le hace que ya son muchas vueltas? Lo hacemos por las criaturas Queremos estar seguros de que quedarán en mejores manos Pues esas manos son las nuestras Les avisaremos a su debido tiempo Pero que sea pronto, ¿no? Porque si nos cansamos La cosa se va a poner fea No te apures Esta noche tengo que ver a Nora en el café ¿Usted qué es de este negocio? Apúrele a nuestra solicitud Tienen que tener mucha paciencia Hay muchos pedidos y a todos se les investiga con mucho cuidado Está en juego el porvenir de una criatura Con nosotros estará mejor que con nadie Mire que cuento con usted y si me falla Hoy había unas personas con don Jesús ¿Qué querían? No sé Van muchas personas a visitar a los niños a la casa de cuna Debo irme Un ratito más Es que mi tío me espera Bueno ¿Nos vemos mañana? Si usted quiere Me canso ¿La acompaño? Claro que sí Es que aquí traigo la feria Comprendo Buenas noches tío Buenas noches mi hijita Siéntate ¿No vas a cenar? No No tengo hambre ¿A tu edad? Eso es muy sospechoso Tío ¿A usted le hubiera gustado que yo hubiera sido religiosa? Hija mía Eso lo decide Dios No los seres humanos La vocación viene del cielo Yo siempre pensé que ser monja sería muy bonito ¿Y ahora no lo piensas? No ahora como que se me ha debilitado un poquito la vocación Sí Desde que te lleva al cine Beto ¿no? No No es eso Es que A mí me gustaría saber que ¿Qué pienso yo del sacramento del matrimonio? Pues yo pienso mi hijita que como todo sacramento es maravilloso Si hay tantita de suerte ¿Entonces no es mal estar enamorado? Por supuesto que no Siempre que sea limpio y puro Ay que bueno Bueno pero dime una cosa ¿Él ya te ha hablado en serio? ¿Te ha propuesto casamiento? No, todavía no Pero eso no tiene la menor importancia Él lo hará cuando llegue el momento Hija mía De todos los misterios de Dios La mujer es el más profundo A Nadelia Prudencia que me traiga el asado Sí tío Poquito Solo quiero Un poquitito Un poquitito De tu cariño bonito De tu dulce calorcito Tan solo quiero Un poquito Poquito Solamente Un poquitito Quiero estar en tu memoria Quiero ser en ti la historia Quiero ser en ti la historia Conocer por ti la gloria Yo quiero Yo quiero De tu pecho Un gran suspiro Un beso Con mensajes De esperanza Comprender Que tu amor Es mi añoranza Y que sueño Con el día Con el día Que me dieras De tu amor Un poquitito Esa luz Esa luz no le favorece ¡Quédala! Cuidado joven Que padezco taquicardia musical Al tres por ocho Ahí viene el cambio de tono Agarre las semifusas Con las corcheas Y me hace un silencio Con Calderón Comprender Que tu amor Es mi añoranza Y que sueño Con el día Con el día Que me dieras De tu amor Un poquitito Bonita canción Puede gustar al público Y tenemos esta 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 otra Y esta última Qué bonita es mi tierra Música mía y letra de él Me gustan, me gustan Pero déjenme con calma Que estudie estas canciones Para ver la forma De lanzarlas Y que sean un impacto Oiga señor Pérez ¿Y cree usted que ganaremos Algo de lana? Claro Si este asunto Lo está manejando El señor Pérez Que soy yo Que Dios lo oiga Señor Pérez Necesitamos harto dinero Porque pronto Porque pronto vamos a ser padres Los dos Y Manolo y yo Música de uno Y letra del otro A propósito señor Pérez No habría manera Que nos diera Un pequeño anticipo ¿Anticipo? Anticipo Ha dicho usted Eso va contra las normas Del señor Pérez Que soy yo Pero es que necesitamos La lana señor Pérez Pues haciendo una excepción Les voy a dar un cheque Un cheque La primera vez Que nos dan un cheque Aquí tienen Un cheque por 10 pesos Caray señor Pérez Que espléndido es usted Esa es mi desgracia Ser tan manirroto Gracias señor Pérez Ahora nos vamos Tenemos que visitar A nuestro hijo ¿Ya nació? Hace nueve meses Mire jóvenes Váyanse Porque me están volviendo loco Y por eso Tanto el director Como el patronato Decidieron aceptar La solicitud Del doctor Montalbán Hace una hora Él y su hija Vinieron a recoger al niño Pero a pesar de todo eso No es justo Señora Méndez Cuando le expliqué a usted Y al señor director Las circunstancias Tan especiales De este caso Me prometieron Que iban a darle Toda la preferencia A la solicitud De mis amigos Lo siento mucho Pero ya es tarde No hay nada más Que se pueda hacer Y yo ¿Qué voy a decirle A Beto y a Manolo? Váyase tranquila Yo hablaré con ellos Gracias señora Méndez No recibieron nuestra comunicación oficial No recibimos nada Ni queremos recibirla tampoco Lo que queremos Es a nuestro chamaco Lo siento mucho El patronato Decidió entregarlo A una familia Muy honorable Que dará más oportunidades Al niño Nosotros somos su familia No puede quitárnoslo Nos lo llevaremos de aquí A como dé lugar Es que el niño Ya no está aquí Está en su nuevo hogar No puede hacernos esto ¿Dónde está don Jesús? En la casa del doctor Sergio Montalbán Yo iré a esa casa Tú ve hablar con el señor cura No se saldrá con la suya Es inútil Todo ha sido legal Rechazaron su solicitud Por ser solteros Señora Para nosotros La única ley es el cariño Vamos Ya me va a oír Ese doctor Montalbán Señora Un último favor Deme la dirección del doctor No, es contra nuestros reglamentos Pero haré una excepción Venga No, es contra nuestros reglamentos Nosotros V싶os Llévalo adentro, está haciendo aire ¿Usted? ¿Le sorprende verme? Me alegro de verlo Desde el día que lo atropellé sentí mucha preocupación Eso no fue nada He venido a verla por otra cosa y dio la casualidad que sea usted ¿En qué puedo servirle? Siéntese Gracias Usted nos robó a ese niño ¿Está usted hablando de Sergio? Estoy hablando de don Jesús, nuestro hijo El que se acaba de llevar a esa mujer Perdóneme, pero debe haber alguna equivocación Mi padre adoptó a ese niño legalmente ¿Por qué lo hicieron? Vivíamos solos, nos hacía falta compañía Eso no lo justifica Usted es joven y puede casarse y tener hijos propios Sé que nunca me casaré Soy simple Y fea También las simples y feas se casan cuando tienen dinero Yo no quiero casarme así Perdóneme, no quise ofenderla Pero queremos a ese niño, fue nuestro Cuando nos lo quitaron a mí y a mi amigo dijeron que nos lo iban a devolver No sabíamos eso ¿Quiere pasar a verlo? Sí, me encantaría Venga ¿Puedo llevarle esto? Ajá Usted tuvo la culpa No es verdad Yo hice todo lo posible por ayudarlos Yo confiaba en usted Y usted sabía lo que don Jesús representaba para nosotros Usted bien sabe que por nada del mundo hubiera querido yo lastimarlos Pero lo hizo Pecó donde más duele Hay leyes, Beto Disposiciones que ordenan lo que uno debe de hacer ¿Y los sentimientos qué? ¿Eso no cuentan para usted? Usted bien sabe que es lo que más cuenta para mí Pues no se nota Beto Sé lo que ha pasado y lo siento Pero si es voluntad de Dios Hay que respetarla Nadie puede creer a don Jesús más que nosotros No hay ser más indefenso en el mundo que un niño abandonado Es nuestro señor Es muy noble la actitud de ustedes Pero las autoridades tenían que escoger entre dos hombres honrados pero pobres Y un hogar rico, respetable y con todas las oportunidades para el niño Nosotros trabajamos para él No fue suficiente Nora hizo todo lo posible Se acabó todo tío Lo perdí No te apenes hijita Yo haré todo lo posible porque Beto vuelva a tu lado Y haga las paces contigo Los invitaré a la fiesta de mi cumpleaños Hay veces que los curas tenemos que hacer unos papelitos Tío Lo hemos perdido Lo hemos perdido No Podríamos robarlo y escapar Ahora que somos honrados ¿Cómo se te ocurre decir la palabra robar? No nos podemos quedar con los brazos cruzados Ha llegado la hora de ver si tenemos pantalones o no tenemos ¿Qué estás pensando? En casarme Oye ¿Tú tienes fiebre o estás loco? Y si la conocieras pensarías que estoy más loco Es la muchacha que le robé la cruz de brillantes cuando me atropelló En la torre Pero ella no lo sabe ¿Y tienes alguna oportunidad? Pues le haré la lucha Pues ojalá y se te haga Porque a mí me gusta Nora Y me gusta la buena Pero cada día la veo más difícil Yo con Leonor tengo un chance ¿Cuál? Me dijo que nunca había tratado con hombres Que le dan miedo Y se apena porque es fea Y no lo es del todo Lo que pasa es que está complejada ¿Y esa es la que escogiste para esposa? Es la que tiene el niño, ¿no? Manolo Te sacrificas por la patria Me dijo que podríamos ir a verlo cuando quisiéramos Y yo voy a ir a verlo mañana a primera hora Aquí está la cruz de brillantes La señorita Leonor lo espera en el jardín Pase usted Le traje esto Porque con este jardinsote pues pensé que le gustaban las flores Y esto para don Jesús Ah, es usted muy fino Se lo agradezco mucho ¿Quiere sentarse? Ándele ¿Se acuerda del día que me atropelló? Nunca olvidaré ese susto ¿No perdió nada ese día? Sí Una cruz de brillantes que fue de mi abuelita ¿Es esta? La misma La recogí del suelo en el lugar del accidente Me imaginé que era de usted y traté de hallarla para devolvérsela Entonces la guardé pensando en que algún día nos volveríamos a encontrar ¿Me permite? Se lo agradezco mucho Es usted un hombre maravilloso Mi mamacita que en paz descanse decía lo mismo Pero yo ni me lo creo ¿Quieres una tacita de té? No, gracias Yo nomás tomo té cuando estoy enfermo del estómago El niño está muy bien Ahorita lo traerán para que lo vea No hace falta Después lo veo Estoy muy a gusto con usted ¿Usa usted lentes porque tiene algún defecto en la vista? No Los uso porque leo mucho Y aprovechando que no soy un libro no podía destaparse los faroles No le entiendo Digo que se quite los vidrios para que le queden los ojos al natural Ahora sí se ve re chula con esos ojazos de ida y vuelta Ah, no se burle de mí Y si se soltara el pelo ¿Para qué le platico cómo se iba a ver? Ya era hora, hijita Los invitaros están muriendo de sed Es que Prudencia no terminaba de preparar esto, tío ¿Y esta Prudencia? Mira quién está ahí ¿No te dije que no me fallaría? Mi querido Beto Ya sabe todo lo que se le desea, señor cura Muchas gracias, mi hijito No sabes cuánto te lo agradezco Oye, Imanolo Fue por una amiguita que va a traer a la fiesta Muy bien Nora te va a servir un ponchecito para que te lo tomes a mi salud Sí, pero antes Con motivo del día de su cumpleaños Quiero darle este regalito que va de parte de Manolo Y mía ¿Pero por qué se han molestado, muchacho? Vamos a ver que... Óyeme Pero si esto es un regalo digno de un obispo ¿Y usted es digno de ser obispo, señor cura? Son ustedes muy generosos Bueno, luego me cantarán algo como me prometieron, ¿no? Pero es que no vengo preparado, señor cura Hombre prevenido vale por dos Ya les tengo ahí las guitarritas A mí no me juegan sucio Y ahora, Norita, te va a servir dos ponchecitos para que te los tomes a mi salud Hola, Beto Hace mucho tiempo que no nos veíamos, ¿verdad? Sí, demasiado tiempo ¿Todavía sigue enojado conmigo? Pues la verdad, sí Si no hubiera ido con el soplo, don Jesús estaría aquí con nosotros Cumplí con mi deber ¿No me perdonará? ¿Quién sabe? Ya veremos Muchas gracias por todo, mi hijito Beto, aquí está Manolo Señorita, he tenido mucho gusto Están ustedes en su casa Prudencia, ven a ayudarme a servir Quiero presentarte a mi amigo Beto La señorita Leonor Montalban Tengo mucho gusto en conocer al sacrificio de mi amigo Manolo ¿Sacrificio? Perdonen, pero no entiendo No le hagas caso Es medio chistosito de vez en cuando Bueno, y ahora que estamos en presentaciones Les presento a mi novia Nora González Si soy tu novia, ¿por qué no me lo habías dicho antes? Pues yo tampoco sabía, se me ocurrió hace rato Mucho gusto Pues felicidad por el noviazgo Gracias Ven, voy a presentarte a mis amigos Oye, ¿y cómo va la cosa? De maravilla Don Jesús ya es casi nuestro Suave Hijos míos, atención La diversión sana siempre es grata a Dios Por eso voy a pedirle a Beto y a Manolo Que nos canten una canción abusando de su bondad Muchachos, por favor, una canción Siento alejarme de ti Siento que mi vida se acaba Siento que tú al verme partir Te llenarás de orgullo Y de felicidad Pero Cuando pase el tiempo Yo sé que llorarás Y te arrepentirás De lo que tú me has hecho Y aquellos ojos lindos Que te brillaron tanto Ya no darán más luz Porque el destino quiso Que pagarás con llanto Muchos días de estos, padre Muchas gracias, maestro Pero, ¿por qué se molestó? No, no, no es ninguna molestia Paso por aquí, maestro Pase Gracias Pero Cuando pase el tiempo Yo sé que llorarás Y te arrepentirás De lo que tú me has hecho Y aquellos ojos lindos Que te brillaron tanto Ya no darán más luz Porque el destino quiso Que pagarás con llanto Siento Alejarme de ti Esta canción la compusimos nosotros Ahora volvemos Oiga, señor cura Perdonando la confianza ¿A qué hora piensan dar el pisco lábis? ¿Sabe? Dentro de unos momentos ¿De dónde has sacado ese reloj? Pues es un generoso regalo Que me hicieron dos peligreses Desde mi parroquia ¿Por qué me lo pregunta, eh? ¿Me lo permite? ¿Cómo no? Porque este reloj es mío ¿No lo entiendo? Claro que no lo entiende Pero tenga la completa seguridad De que el reloj es mío Permítame usted Voy a preguntarle a los que me lo regalaron Para aclarar esto, eh ¡Manolo! ¡Beto! ¿Dónde están? Dijeron que regresaban Pasa algo, tío Huye tú si quieres Yo me quedo ¿Por qué? Yo tampoco me voy No podemos abandonar a don Jesús Sería una traición Tienes razón Tal vez no lo volveremos a ver Y el pasado nos acusará Cerca de aquí está la comisaría Donde íbamos a entregar a don Jesús ¿Por qué no tenemos ahora el valor que no tuvimos antes? ¿Y entregarnos? Sí, entregarnos La idea de que nos entregáramos fue tuya Sí, pero aprobada por ti ¿A poco no estás más tranquilo después de haberlo confesado todo? ¡Seguro olas! ¡Mira quién viene ahí! Gracias Buenos días, hijos míos ¿Cómo todavía somos sus hijos, señor cura? Lo son porque sé que están sinceramente arrepentidos Y lo estábamos, padre Usted que nos conoce lo sabe bien Me consta y me agrada mucho Y ahora les traigo una muy buena noticia Según el señor Pérez, que soy yo Ay, ya se me pegó Dios, me perdone El editor de música Toda la ciudad está cantando las canciones de ustedes Especialmente esa que lleva por título ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cómo me dijo que se llamaba? Ah, sí Qué bonita es mi tierra Ha sido un éxito extraordinario ¿Cuándo habló usted con el señor Pérez? Hoy en la mañana fue a verme Y me dijo que están entrando muchos miles de pesos de regalías para ustedes Padre ¿Usted cree que con todo ese dinero podemos devolver todo lo robado? ¿Conocen a los perjudicados? Imposible Son un montón No importa Dedicará la mayor parte de sus ganancias en ayudar a los pobres Esa será su penitencia Como usted diga, padre ¿Y don Jesús? Tan divino como siempre A ese niño deben ustedes su regeneración Bendito sea Dios ¿Y Nora? Esperando el día en que salga de aquí ¿Y a Leonor no la ha visto? También Y no sabes lo que está sufriendo esa pobre muchacha con todo lo que ha pasado Bueno, y me voy muchachos porque tengo que asistir a un bautizo ¿También usted, señor cura? Oh, y es el cuerpo del delito No, ya no lo es Me lo regaló su verdadero dueño El profesor Bueno, hasta la vista muchachos y que Dios los bendiga, eh Buenas noches, distinguido público televidente El señor Pérez, que soy yo Les tiene una gran sorpresa esta noche en mi programa La transmitiremos a control remoto desde la penitenciaría Donde las rejas a veces encierran verdaderos talentos y valores Hoy presentaremos a dos de ellos Que no solamente se han regenerado Sino que han formado un conjunto típico con sus compañeros de celda Con ustedes, los autores de los hits que todo México canta Alberto López y Manuel Saldaña con su conjunto ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita, qué bonita, qué linda es! ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita, qué bonita, qué linda es! Hizo Dios un sarape bordado con sol Y del cielo un sombrero de charro moldeó Luego formó las escuelas con luna y estrellas Y así a mi tierra vicio Son mis empleados Eran Mejor dicho, ya, ya los despedí ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es! No, no hay arcoiris que pueda igualar El color de mi tierra, su cielo y su mar Dios te formó para ser el orgullo del mundo Te dio bendiciones sin paz ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es! ¡Qué linda es! Estos hombres están pagando su deuda con la sociedad Después podrán iniciar una vida decente, honesta y honrada Y esa sociedad que los castigó Ahora les dará nueva oportunidad Y en esta forma despedimos este programa Agradeciendo la gentileza de su atención El señor Pérez, que soy yo Muchas gracias, muchachos Muchas gracias ¡Todos a sus celdas! ¡Firues! ¡Machen! ¡Ya! Parece que el refrán salió cierto ¿Cuál refrán? El que la hace la paga De aquí no vamos a salir nunca No que la sociedad nos iba a dar otra oportunidad ¡Mira lo que me trajeron los santos reyes, tú! ¡Mira, que no pica! ¡Mira, que no pica! ¡Órale, ya! ¡Aviéntame la luz! ¡Pasa los cigarros! ¡Mira, mi amor! Manolo Les traemos una gran noticia Nos da mucho gusto poderles decir Que por falta de antecedentes y por su buena conducta Las autoridades hoy les van a dar su libertad bajo palabra Bajo palabra de que se casen hoy mismo ¿Con quién? ¿Con quién? Vaya pregunta, ¿con nosotras? Ah, así ya cambia Y será con mi bendición y la de don Jesús por partida doble ¡Don Jesús! Está usted muy gordito y más hermoso ¿Cómo la ve, don Jesús? Salimos bajo palabra de matrimonio y nos quedamos adentro ¡Venga, señor cura! Don Jesús aceptó tener cuatro padres Pues vamos a sellar el pan Señor cura, nos quiere dar su bendición Que Dios los bendiga, hijos míos Perdóname, Dios mío, pero Este niño es una pila de agua bendita ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina